vamos a estudiar la ecuación del plano tangente de una superficie bien sea f una función que va a r3 a r tal que a cada tal que a cada x,y,z le asigna un f de x,y,z una función derivable en el punto p sub cero igual a x sub cero y sub cero,z sub cero entonces la ecuación del plano tangente tangente a la superficie de nivel f de x,y,z igual a c viene dada por parcial de f con respecto a x en p sub cero evaluado en p sub cero por x menos x sub cero más parcial de f con respecto a y evaluado en p sub cero por y menos y sub cero más parcial de f con respecto a z evaluado en p sub cero por z menos z sub cero es igual a cero bien bien vamos a demostrar que eso es cierto o vamos a mostrar que eso es cierto veámoslo entonces vamos a dibujar como f va de r3 a r su grafica en r4 así que no podemos hacer esa grafica pero si podemos hacer la grafica de la superficie de nivel f de x,y,z igual a c vamos a suponer que esto es x,y,z dibujamos la superficie de nivel f de x,y,z igual a c vamos a suponer que es esta vamos a suponer que esto es f de x,y,z igual a c ok es decir, esta es una superficie de nivel de la función f de x y,z vamos a ubicar el punto x sub cero,y sub cero,z sub cero entonces x sub cero y sub cero z sub cero es un punto en la superficie esta aquí queda p sub cero que es igual a x sub cero y sub cero y sub cero z sub cero ok vamos a dibujar el plano tangente a la superficie en ese punto bien supongamos que este es el plano tangente a la superficie f de x,y,z igual a c en el punto y sub cero igual a x sub cero y sub cero z sub cero ok por definición de vector gradiente el vector gradiente siempre es normal a la superficie por lo tanto es normal al plano tangente es decir, aquí formó un ángulo de 90 grados y esto es el gradiente de f en p sub cero por tanto, si yo elijo un punto p en el plano x,y, un punto p en el plano, perdón un punto p igual a x,y,z, cualquiera que sea lo que va a ocurrir es que el vector p sub cero p es decir, si p está en el plano p igual a x,y,z está en el plano lo que va a ocurrir es que el gradiente de f en p sub cero punto el vector p sub cero p me debe dar cero porque son perpendiculares es decir lo que nos queda luego es que el gradiente que es parcial de f con respecto a x en p sub cero coma parcial de f con respecto a y en p sub cero coma parcial de f con respecto a z en p sub cero punto el vector p sub cero p que ya sabemos que es p menos p sub cero es decir x menos x sub cero coma y menos y sub cero coma z menos z sub cero eso me debe dar cero luego nos queda entonces que parcial de f al hacer la multiplicación con respecto a x en p sub cero por x menos x sub cero es decir multiplicamos aquí multiplicamos aquí y multiplicamos aquí más parcial de f con respecto a y en p sub cero por y menos y sub cero más parcial de f con respecto a z en p sub cero por z menos z sub cero es igual a cero que es la ecuación que estaba acá planteada en color en color ok entonces la ecuación del plano tangente a una superficie de nivel de la función f de r3 en r viene dada por la ecuación parcial de f con respecto a x por x menos x sub cero más parcial de f con respecto a y por y menos y sub cero más parcial de f con respecto a z por z menos z sub cero es igual a cero ok y eso es lo que acabamos de probar aquí o demostrar bien una observación consecuencia de ese de esa definición o de esa de ese teorema y es que si f es una función que va de r2 a r tal que acá de x y le asigna un z igual a f de x y es una función derivable en p sub cero igual a x sub cero coma y sub cero entonces la ecuación del plano tangente a la superficie z igual a f de x y viene dada por parcial de f con respecto a x en x sub cero y sub cero por x menos x sub cero más parcial de f con respecto a y en x sub cero y sub cero por y menos y sub cero va a ser igual a z menos z sub cero donde z sub cero es f de x sub cero y sub cero hagamos un ejemplo hallar la ecuación del plano tangente al elipsoide y cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1 en el punto p sub cero igual a x sub cero y sub cero z sub cero sobre el elipsoide en el punto p sub cero que está sobre el elipsoide entonces solución vamos a definir definamos f como una función que va de r3 a r de manera que a cada x y z le asigne un f de x y z dado por la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado entonces vamos a transformar el problema que tenemos en vamos a calcular la ecuación del plano tangente a la superficie f de x y z igual a 1 es decir en este caso la constante que nos planteaba la ecuación original es c igual a 1 listo entonces por lo que habíamos mostrado la ecuación del plano tangente viene dada por esta ecuación df de x en p sub cero por x menos x sub cero más df de y en p sub cero por y menos y sub cero más df de z en p sub cero por z menos y sub cero igual a cero entonces nos queda que df de x en p sub cero por x menos x sub cero más df de z en p sub cero por z menos z sub cero es igual a cero pero que ocurre que df de x es 2x sobre a cuadrado df de z es 2y sobre b cuadrado y df de z es 2z sobre c cuadrado luego si reemplazamos en p sub cero que es x sub cero y sub cero entonces aquí nos va a dar 2x sub cero sobre a cuadrado entonces nos queda luego que df de x en p sub cero va a ser 2x sub cero sobre a cuadrado df de y en p sub cero va a ser igual a 2d sub cero sobre b cuadrado y df de z en p sub cero va a ser igual a 2z sub cero sobre c cuadrado ok entonces reemplazamos aquí en esta ecuación y nos va a quedar df de x en p sub cero que es 2x sub cero sobre a cuadrado por x menos x sub cero más 2y sub cero sobre b cuadrado por y menos y sub cero más 2z sub cero sobre c cuadrado por z menos z sub cero es igual a cero aquí multiplicamos y nos quedaría 2x por x sub cero sobre a cuadrado menos 2x sub cero al cuadrado sobre a cuadrado más 2y sub cero al cuadrado sobre b cuadrado más 2z por z sub cero sobre c cuadrado menos 2z sub cero al cuadrado sobre c cuadrado es igual a cero es decir multiplica este por este y este por este y así con cada uno de los términos listo pasamos todo a un solo a es decir separamos términos semejantes y nos quedaría 2x sub cero por x perdón 2x sub cero por x vamos a ordenarlo 2x sub cero por x sobre a cuadrado más 2y sub cero por y sobre b cuadrado es decir este más este más este más 2z sub cero por z sobre c cuadrado va a ser igual paso estos que están negativos al otro lado y nos quedaría 2x sub cero al cuadrado sobre a cuadrado más 2y sub cero al cuadrado sobre b cuadrado más 2z sub cero al cuadrado sobre c cuadrado y pasan positivos porque estaban de un lado negativos dividimos todo por 2 y nos quedaría que x sub cero por x sobre a cuadrado más y sub cero por y sobre b cuadrado más z sub cero por z sobre c cuadrado es igual a x sub cero al cuadrado sobre a cuadrado más y sub cero al cuadrado sobre b cuadrado más z sub cero al cuadrado sobre c cuadrado ojo pero x sub cero y sub cero está en el elipsoide no luego su satisface que x sub cero y al cuadrado sobre a cuadrado más y sub cero sobre al cuadrado sobre b cuadrado más z sub cero al cuadrado sobre c cuadrado me debe dar uno porque es un punto que está sobre el elipsoide entonces nos queda que x sub cero sobre x sobre a cuadrado más y sub cero sobre y sobre b cuadrado más z sub cero por z sobre c cuadrado me debe dar uno puesto que x sub cero al cuadrado sobre a cuadrado más y sub cero al cuadrado sobre b cuadrado más z sub cero al cuadrado sobre c cuadrado me debe dar uno por estar este punto en el elipsoide no satisface entonces su ecuación y listo entonces la ecuación del plano tangente a cualquier elipsoide en un punto dado x sub cero y sub cero z sub cero viene dada por esa ecuación bien eso es todo